Previously, on hanging on the rim. A ver, ¿está bien? Los jones. Los hermanos jones. Esos son muchos. Yo conocí a Paco y a Cidia. Y yo a Misco por los que tus co... Hostia, son las... Pero bueno, pero son las nueve y pico. Enchufati. Joder, y está Miquel todavía. Aguanta ahora un ranking, ¿eh? A ver qué te trae. Mírale, el chocas diplomático, ¿eh? Ahí lo tienes. ¿Qué te has puesto? ¿El chándal de la selección rumana del 73? Búlgara. No, joder, no, no. Que he venido corriendo y... Para llegar, ¿no? ¿Pero haces footing? No, joder, he venido de clase. Ah, de clase. ¿Pero qué estás estudiando? Relaciones internacionales. Bueno, ya, a ver si te va a dar algo, joder. Tú estás con ese físico para relaciones nacionales y no sé si municipales. Venga, Miquel, va. Pues venga, dale caña. Ojalá venga con un ranking de hermanos, dicen en el chat. Y que le hemos pisado todo. Lo podía haber hecho, pero no. Bueno, primero, conta el torneo este, el torneo en mente este, ¿qué? Pues nada, que la primera Copa NBA es un éxito, ¿no? Está claro, es un éxito rotundo, con un 93% de índice de audiencia en la media de índice de audiencia en comparación con partidos en estas mismas fechas de temporadas anteriores. ¿Cómo? A ver, espera, porque cada vez que nos das datos... A ver, o sea que... 93% de audiencia. 93% o sea que casi ha tenido la misma expectación que en una temporada normal. El máximo de... O más. No, 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 no. Un 93% más. Un 93% más que un partido normal de esta época, quiero decir. Que un partido normal en esta época. Vale, 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 vale. O sea, casi el doble. Y la... Claro. Sí, casi el doble. Y la media de espectadores en la fase de grupos, ¿vale? Que han sido 18.000 espectadores de media. Sí. Es la media más alta para un noviembre, para estas fechas, también en la NBA. O sea que ha gustado el producto. Ha gustado, ha gustado. Y de la final... Pero tiene que haber algunos cambios. ¿Se tienen datos de la final o no? Bueno, que yo sepa, todavía no. Vale. O sea, por ahora... Lo que yo mire... Él no los tiene. Es que, claro, tú... A ver, yo te... Él se trae preparado unos datos. Claro, claro. Te puedes sacar de esos datos. Claro, a ver, es que yo también... Esto lo hice hace dos días, entonces, pues bueno, los datos todavía no estaban. Claro, esta sección, dije, no está pegada a la actualidad. No, sí, hombre, joder, que ahora que estoy pegado, pero bueno, que es que... Bueno, ¿a ti te ha molado como producto, como seguidor de la NBA? A mí me ha molado como producto, pero sí que es verdad que hay cosas que se tienen que cambiar, porque, pues no... Por ejemplo, a los jugadores no les gusta la cancha, a otros no les gusta el sistema del básquet a veras. ¿Qué les pasaba a la cancha? ¿Les gusta la cancha? ¿Por qué? Porque había jugadores que decían que resbalaba mucho. ¿Ah, sí? Y que se podían lesionar. Pero eso... ¿Pero no era una cancha habitual o qué? Ah, bueno, no, claro, es que la cancha tenía... Era el Ferrol, a lo mejor. No, 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 pero tenía como una estética distinta. Para que la gente pueda ver que es claramente un partido de... A mí me han horrorizado, lo peor, lo peor. Pero la estética, vale, te puede no gustar por estética, pero que se resbalen más. No, pero que decía que entorpecía algunas, el naranja y bueno, pues... Visualmente como que... Sí, que algo le... Sí, sí. Puede ser. No me digas que tu ranking es cinco cosas que mejorarías de la Copa. No, 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 no. Nos molaría ese. No, ese no es mi ranking. Mi ranking es, son, y esta vez para también cortito, cuatro. ¿Vale? Ranking de cuatro. Hombre. O sea, un top cinco de cuatro. Vale. Vale. No, bueno. Sí, 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 sí. No, está bien, está bien. Sí, sí. Los cuatro equipos revelación de esta temporada. ¿Qué te costaba poner cinco? Porque es que tampoco ha habido tantos equipos revelación. Claro. Había muchos que sabíamos que iban a ser... Claro, joder. Vale, perdón. O sea, es que ¿qué preguntas se hace? Dicen en el chat, top cinco canchas que resbalan. Molaría mucho. También. Bueno, perdona, venga, top cuatro. Vale, venga, top cuatro. Equipo revelación. Vale. Equipo revelación. Número cuatro, Indiana Pacers. ¿Vale? El finalista de esta Copa. Que la temporada pasada acabaron fatal. 35 victorias solo. Joder. Un 42% de victorias la temporada pasada, es decir, menos de la mitad. Pero que este año van 12-8 y van quintos en el... Este. ¿Vale? O sea, que es decir, que han mejorado muchísimo respecto de la temporada pasada. ¿Y por qué? Porque Harry Barton es un espectáculo. Y son el mejor ataque de la historia a día de hoy, de la heredad, según los números. Sí, sí. Y superando a los Kings del año pasado, que eran los que lo tenían. Y bueno, juegan a una velocidad increíble y son una delicia de ver, la verdad. Sí, sí. Vale. Que el resultado de la final de Lakers contra Indiana, que fue un poco engañoso. O sea, cuando vi, digo, buah, esta ha sido una pana y tal, pero no, no, pelearon hasta mitad del último cuarto. Sí, sí. Bueno, hubo un momento ahí que se pusieron a tres, al principio del último cuarto, pero a ver, daba la sensación como que los Lakers lo solían tener todo bastante controlado. O sea, que se acercaron, pero tampoco vi un momento de peligro de decir, hostia, estos se van a... Estos van a ganar el partido. Vale. Bien. Y eso, y que el ataque, ya hemos visto que Indiana ganó a Boston y ganó a Milwaukee. O sea, que defensas buenísimas. Bien. Número tres. Orlando Magic. ¿Vale? Que ahora mismo van segundos en el este. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Perfecto. Ah, vale, vale, vale. No, vale, vale. Es que como no os veía... Vale, vale. Sí, que segundos en el este, cuando la temporada pasada quedaron decimoteles. ¿Vale? O sea, y van casi con un 60% de victorias, que es un muy buen porcentaje, y con la segunda mejor defensa de la Liga. Es decir, están ganando los partidos a base de defensa. Y con Franz Wagner, por eso los hermanos Wagner, no os habéis dicho, los hermanos Wagner no estarían mal, ¿eh? Franz y Mo Wagner están haciendo muy buena carrera en la NBA. Y a ver, no están llegando a otros hermanos, pero bueno, no están nada mal. Y eso, Paolo Banquero y Franz Wagner son los dos, las dos espadas de este equipo, que la verdad es que juega muy bien y es bien bonito de ver. Vale. Vale. Número dos. Este es un poco, se medio sabía de la temporada pasada, porque la verdad es que, aunque no quedaron tan bien, se notaba que ahí había mimbres, que es Oklahoma City Thunder. ¿Vale? Oklahoma, el equipo de Shea Gildius Alexander, que ya el año pasado dio un recitado. El que nos fundió con Canadá. Claro, el que nos fundió con Canadá. Pues la verdad es que la temporada pasada, 40-42, que no está mal, pero este año, segundos de conferencia, por ahora. O sea, que este año apunta maneras. Y esperábamos lo que digo, esperábamos mejoría, pero igual no a este nivel tan alto de quedar segundos de conferencia. Bueno, esperábamos, pues oye, quinto-sexto. Y Shea sigue estando igual, o sea, Gildius Alexander sigue jugando en sus guarismos habituales de casi MVP, pero la erupción de este equipo ha sido Chet Holger, el número, creo que era dos el año pasado. El dos. Sí, el número dos del año pasado. Sí, sí, el dos del año pasado. Que la verdad es que este año, digamos, rookie que está teniendo, que no es un año rookie porque ya el año pasado fue drafteado, pero bueno. Bueno, a lo Blake Griffin de, oye, te quedas un año sin jugar y al segundo año parte, vamos, lo revientas todo. Y la verdad es que es un Durán blanco. O sea, es increíble ver los tiros que mete y la verdad es que tiene unos jugadores de rol también. Ah, bueno, no, claro, pero que es que oficialmente es su segunda temporada, ¿o no? No, 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 está en la carrera. Ah, está en la carrera, vale. Sí, sí. No, no, y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo igual ganaría el rookie del año porque, bueno, muy posible. Y otro honor, otro honor que seguramente se llevará si, bueno, si todo va bien, igual es un, es un all-star en su primera temporada, como hizo Blake Griffin en 2011, porque la verdad es que está jugando muy, muy bien. Bien, top 1. Y para terminar, top 1, ¿vale? Igual lo sabéis, ¿no? A ver si estábamos siguiendo un poco la NBA, ¿no? No, no. Hombre, Minnesota, ¿no? Ahí está Minnesota, exacto. Claro, joder. Minnesota Timberwolves. El mejor equipo de la NBA ahora mismo. El mejor equipo de la NBA, que la temporada pasada acabó con más o menos un 50% de victorias, pero que es que hoy están primeros en el oeste con la mejor defensa de la liga y el segundo mejor net rating, es decir, la mezcla entre ataque y defensa. Y con Anthony Edwards siendo el líder de este equipo, pero realmente lo que hace este equipo ser tan bueno es la combinación Rudy Gobert-Carl Anthony Towns, que el año pasado estuvieron un poco ahí, que no se entendía muy bien, pero este año han conseguido ya hacer las paces y jugar como los dos pivots dominantes que pueden llegar a ser. Y la verdad es que el quinteto que tienen es muy potente. Tienen Mike Conley, que es un base muy veterano ya en la liga, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, que es un defensor muy versátil, luego las dos torres gemelas. Entonces, ese equipo, vamos, en play-offs va a ser una pesadilla para quien le toque. No sé yo si van a durar de primeros del oeste, pero claramente a play-offs se van a meter. Por lo tanto, ahí va a estar complicado. Muy bien. Oye, tú, ya que has terminado, de la votación que hemos hecho de los hermanos Carrie y los hermanos Gasol, ¿qué hubieras votado? Bueno, igual no la has visto. Es que la cosa es claro. No, no, no. O sea, Curry, Carrie, Carrie, Carrie. Carrie, como decís que se dice. Curry, el problema es que, o sea, uno de ellos es buenísimo, pero Del Curry, a ver, que también es una... Ah, Del, ¿cómo Del, Seth? Hay un Del también. Ah, bueno, claro, hermanos, perdón, perdón, sí, sí, que me rayo. Bueno, Seth, bien. Pero aún así, yo creo que... Bueno, espera, habrá que hacer padres e hijos, claro, de familia. De familia se entrará a Del. Habrá que hacer en algún momento. Vale. Pero yo creo que simplemente, joder, los Gasol han sido los dos jugadores franquicia, eso, un porrón de el Star, no sé. Yo creo que el contrapeso de ambos hermanos puede más con realmente un jugador, porque sí, Seth Curry, bueno, está haciendo carrera, pero no llega ni al sol el zapato de los Gasol. Claro. Entonces, yo creo que los hermanos Gasol. Está decidido, los hermanos Gasol. Gasol Brothers. Ah, muy bien. Ah, tenía, ostras, quería que viésemos el vídeo del imitador. Joder, que es que es buenísimo. Es muy bueno, Cobas, te va a encantar esto. Este, lo has visto. Bueno, lo ha visto en el WhatsApp. ¿Sabes cuál, Luis? ¿Sabes cuál? Ya lo había visto. Sí, sí, sí. Tú lo has visto, ¿no, Miquel? Bueno, es que seguramente lo habréis visto la mayoría, pero bueno, por acabar así de una forma... Por comentar lo laxos que son con algunas normas en la NBA. Joder, bueno, bueno, bueno. Lo laxo, te tengo que decir que, claro, hoy he llegado por la mañana de Guadalajara, donde hemos estado, y eso, no me ha dado tiempo a comprar nada, así que mi nevera está, vamos, no hay nada. Bueno, pues no, la vamos a ver, sí, la vamos a ver. Bueno, sí, 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 si luego la quieres ver... Hay que ver la nada. Bueno, pues vete enseñando porque parece ser que la búsqueda del vídeo... Venga, vamos, lo único que tengo son cosas que me he traído de cuando he estado con la familia, cosas que sobraban, pues me he traído aquí. Claro, las sobras, ¿no? Ahí, joder. Las sobras. Pon algún cuadro también, ¿no? Están muy tristes. Sí, no, mira, espera, espera, aquí hay cuadros. Bueno, es que claro, es que tampoco, como la casa tampoco es mía, pues tampoco puedo poner aquí chupocientas cosas, pero bueno, aquí hay algún cuadro. Mira qué bonito es, sí. Mira, aquí hay un cuadro, ahí hay otro, bueno, he puesto algunos así, pues bueno, que tengan un poco de gracia. ¿Son pintados por tu madre, a lo mejor? No. No, 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 son que estaban aquí en la casa y pues yo los colgué porque... Lo sé. No sé, como has dicho, he puesto un cuadro, he despistado. Ya estaba puesto. Claro, claro, no, 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 o sea, digo que es que estaban ahí como en un cuarto ahí que no lo... Claro, claro, que los ha sacado de la oscuridad. Esto es para exponer, ¿no? De la oscuridad, claro. Claro, claro. Qué bien, ¿eh? A ver la neverita. A ver, neverita. A ver, ahí está, ¿ves? Nada, nada, está. Pero es que, escúchame, es que no me ha dado tiempo ni a comprar nada. Pero hoy que has cenado. No, ¿qué cenas ahora? Nada, si no he cenado... Pues voy a tener que ir rápidamente ahora al súper a comprar algo porque si no, no ceno. Al súper. Fíjate algo, hombre, un delivery. No, hombre, no, prefiero comprar un poco de mozanote y aunque sea una ensalada, pues me la hago ahora. Una ensaladita, hombre. Sois muy de ensalada los que te haga. Es que una buena ensalada... Hombre, claro, una buena ensalada, con lo que lo complementes, se te ve bien. Bueno, esto habrá comido bien este puente, ¿no? Mira, 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 esto es porque los fans odian la NBA. A ver, dale, a ver. Es que... Sí. Es que parece de broma. Es que... Es que además... Esta es tremenda, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, vamos a contar. Dos, o sea, ahí ya se ha acabado. Es que vuelve a votar. Y ahora uno, dos... O sea, son... Nada, cuatro. Cuatro. Bueno, y este también. Y aquí el pie de pivote nada. No, no, el pie de pivote para, para y vuelve otra vez a votar. O sea, ¿y se dan cuenta? Mira, 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 mira lo que se mueve, la cantidad de pasos que puede llegar a dar. Es el Lebrón. Venga, muévete, venga, venga, venga. Y el otro he cabreado. Otro que vuelve a votar, ¿no? Joder. Es tremendo, es tremendo. Sí, oye, si no encuentro pase... Paso a cero. Toma, venga. Pero es que se la dan, eso es lo peor. Hostia, esto. No, esa la han pitado, esa la han pitado, esa la han pitado, esa la han pitado. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué es lo que está haciendo? Es que la hacía mucho, güey. Vaya, macho. Hostia, qué bueno. Pasa cero, ¿eh? Qué bueno. Joder, ya no aparece, ya no está. ¿Te acuerdas aquel que imitaba, joder, que sacó varios vídeos ahí en su casa, en un campito, imitaba a todas las estrellas? Bueno, el de James Harden era terrorífico, moliendo así. Sí. Bueno, Miquel, pues nada. Se queda ahí, a ver. Ah, bueno, te quedas ahí. Un placer. Oye, pues vamos a... Bueno, no, igual no me quedo porque tengo que ir a hacer la compra. Bueno, hijo, vale. Oye, no, no, lo que tú quieras, ¿eh? O sea, que... No te vayamos a molestar, ¿eh? No, no, pero... Se prepara un top 4, me dio un top 5 y ahora viene con prisas. Joder, que si no, no ceno. ¿No has ido al palau? Claro, no has estado a este finde, claro. No, el que esté el ritmo, el que no va a cenar voy a ser yo y voy a llegar... ¿A qué hora es la cena, Benéfica? A las 9 y media. Hostia, pues son las 9 y media ahora mismo. Joder, pues sí, sí. Pues ahora hay que hacer un prejuicios. Venga. Venga, vamos. Venga, prejuicios. Prejuicios. Primero, espera, a ver, los nombres son. Oscar, Paula, Oscar, Paula, Juan, Manuel, Fernando, Luis y arriba, Carla, Enrique y Pablo. Mira, esto tiene que ser de impresión, o sea, decirla y lo primero que nos venga. La semana pasada hubo alguien que había estado en coma. Yo ya quiero superar esto. Hostia, es verdad. Es verdad, joder, qué historia tenía. ¿Habéis estado en coma alguno de vosotros? No. Estílico a lo mejor. Venga, a ver. Entrena en estudiantes junto a Leslie. Pues si es que les hemos visto hablar. Juan Manuel. Bueno, pues di quién, di quién. Ahí, ¿no es Juan Manuel? Juan Manuel. Ah, ahí va. Juan Manuel. Y tú te lo sabes, ¿no? Juan Manuel. No, no. Juan Manuel. Fernando. Fernando. Juan Manuel. Ok, Fernando. Fernando. ¿Es Fernando? Sí. Micrófono para Fernando, a ver. Coge el micro, Fernando. ¿No serás tú el primer entrenador? Exactamente. Ah, amigo. ¿El primer entrenador de quién? No, que Leslie es la ayudante. Ah, eres el primer entrenador de Leslie. Trátala bien porque vamos a, te rompemos las piernas, ¿eh? Ya te lo aviso desde ahora. O sea, ¿y ves futuro en Leslie? ¿Crees que tiene madera de entrenadora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es demasiado buena persona, yo creo. Los entrenadores no sois tan buenos, no sois tan buenas personas. Bueno, poco a poco se irá haciendo más dura. Claro, se irá haciendo más, se irá haciendo más cobas, yo creo, ¿no? Vale, ¿y en qué equipo? Que es estudiantes, ¿no? Entiendo. Sí. ¿Qué número? Porque ahí hay A, B, C, Z, ¿qué? Es el KDT de primer año que es el KDTB, la generación 2009 de chicas. ¿Y? ¿Buena pinta? Muy buena pinta. Sí. Por ahí han estado las Llorente también, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Ahora estuvo... ¿Alguna Llorente ha pasado por el Estudiantes? A María. Creo que también, ¿no? Sí. Pero María seguro, la pequeña. Y que espero que la cantera de Estudiantes esté mejor que el equipo, ¿no? Sí, ¿no? Están muy bien. Sí. ¿Qué va a decir? ¿Ahora mismo? No, bueno, no. Es una mierda. Puede decir... No, 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 pero... Bueno, joder. El Estudiantes femenino es ahora el equipo bandera del Estudiantes. Por eso, perfecto. Están en liga femenina y no como los otros. No como los otros. Claro. ¿Hay compadreo en sección masculina-femenina o estáis bastante distanciados unos de otros? Hay compadreo, hay compadreo. Sí, pero no mucho. Sobre todo entre jugadores y jugadoras. Sí, ¿no? Y hasta aquí podemos leer. Yo creo que ha quedado muy... Vale, muy bien. Fernando, venga. Nada, bienvenido. Vale, tenemos tres entrenadores, otros dos más. Juan Manuel es uno. Vale. Uno... A mí no me gusta que vengan tantos entrenadores. Sí, porque sabe más que nosotros. Bueno, si es que... No, que ya no vamos a hacer, que ya vamos a... Es verdad, vamos a reivindicar. Vamos a reivindicar nuestros conocimientos. Venga, hay tres. Y uno es jugador de Liga EVA. ¿Jugador actual de Liga EVA? Ese no es Juan Manuel. No, es el que tiene una visera de pelo. ¿Tú cómo te llamas? O Enrique, que está fuerte Enrique. Sí, Enrique está cachado, está amazado. Tiene hombros. Ah, pero no. No eres. Pablo. ¿Primera nacional? Pues no, no está mal. Tiene que ser... Primera nacional, que es que es... Es que yo... Es que ni me imagino lo que... Lev Oro, Lev Plata, Lev Oro, Lev Plata, EVA, EVA y Nacional. A ver, descartamos a Paula y Carla porque no hay EVA femenino con ese nombre. Tiene que ser Pablo, ¿eh? No, Oscar. ¿Tampoco? Oscar. ¿Cómo va a ser Oscar? ¿Cómo va a ser Oscar? A ver si... ¿Cómo va a ser Pablo? No va a ser Oscar. ¿Por qué no va a ser Oscar? No sé, no me da la... De jugar en EVA no me da la impresión, Oscar. Puedes jugar bien, pero es que EVA... Pero ya se nos han acabado. Va a ser Luis. No, falta él. Luis, ¿eres tú? Él, Luis. Qué poca pinta, tío, de jugador de balcesto, tío. La degradación de la liga, Eva, ¿eh? Joder. Literal. Uf. ¿Dónde juegas? Palencia, que somos Pablo y yo de Palencia. Juego en Filipenses. No me digas que hayas venido a postres de Palencia. Yo vengo de Alemania, en concreto. Me levanto en Alemania esta mañana y he venido y del vuelo corriendo aquí. Es broma, ¿no? No, no, no. Está la maleta ahí fuera. Un aplauso a que soy... Por favor, que ha venido de Alemania. De Alemania. A ver, ha venido de Alemania, no ha venido por... Viene de paso, o sea, tendrá, habrá ido a Alemania por algo y ha vuelto... Está mi novia allí en Alemania haciendo doctorado. Ah, claro. He venido, vengo y ya me vuelvo ya a Palencia. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? ¿Cómo lleváis la relación a distancia? Bien, bien, bien. Ya se vuelve nada. Mucho frío ahora en Alemania. Sí. Qué frío. Qué frío. En cambio, en Palencia estáis de puta madre ahí. Muchísimo mejor. 20 grados. Es acojonante. Un tío de Palencia y yo, no joder, hace un frío en Alemania. Y yo, joder. Sí, sí. ¿Qué tal el Palencia en Eva? ¿Cómo vais? Pues es que llevo yo un mes lesionado. Entonces... Y no te interesa el equipo, ¿no? No, 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 no. Estás lesionado. Y sal de Alemania, sal de Alemania. Ya está. No, no, el año pasó mejor. Este año estamos tirando. ¿En qué división está Palencia? El grupo A, algo así. El norte. A nivel geográfico, norte. Norte, sí. Con Cantabria y el País Vasco. De la Liga, Eva. Cuando la Liga era la segunda división española. La vieron a ti. No lo fue. Más que se habla de Eva. Bueno, lo fue durante, a lo mejor, un par de años. Nos falta otro entrenador, porque tú, Juan Manuel, eres entrenador, ¿no? Había. Tú también. No, a ver, que me he liado. Primera vez y segunda. Pero no, más cerca de aquí. Hubo en finales de los 90, creo recordar que Eva es la segunda. Antes del nacimiento de la LEP. Sí, sí. Juan Manuel Confir. Ah, bueno. Dices, vale, vale. No muchos años. Esto podéis debatirlo afuera, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Cuando acabemos. Joder. Que eran tres entrenadores. Sí. Y hemos dicho dos. ¿Había que venir a los otros dos? No, ya está. Ah, vale, vale. A ver, otro. Venga, va, venga. ¿Ha comido en casa del Olazo? ¿Cómo? ¿Qué ha comido? En casa del Olazo. Ah, la de mis padres, entiendo. No sea la mía. Juan Manuel. Es Juan Manuel. Es que es Juan Manuel. Es Juan Manuel. Ahora explícame, Juan Manuel, por qué me suenas tanto. Coño, porque lleva entrenando 50 años. Sí, bueno. Básicamente. Porque yo soy muy amigo de tu hermano. Del mayor, entiendo. Pero, ¿por qué has comido en mi casa? Bueno, cuando hicimos la carrera, durante la carrera, yo creo que estaba más tiempo en mi casa que en la tuya. Y alguna vez, pues, nos escapamos y hizo alguna paella. ¿Qué carrera hicisteis? Inef. Generación Inef de los 90, ¿eh? Joder. Madre mía. Luego, ¿qué equipo has funcionado? Porque te tenías que ver por ahí también alguna vez. Lo que hace la gente por no estudiar. Tu hermano jugaba todavía. En la época de Canoe, Van Sander. Yo estaba en Van Sander, en Liga EVA. Yo creo que era la tercera. ¿Cuándo era la segunda división? No, la tercera. Yo creo que era la tercera. Se había degradado ahí. Y luego yo estuve en baloncesto femenino 11 años, en el distrito olímpico, que lo hemos dicho antes. Y ahora estoy en Majadonda, Liga EVA. ¿Él es el primer entrenador de Majadonda, Liga EVA? Primer entrenador. Joder. Hay nivel aquí hoy, ¿eh? Sí. De baloncestístico, vamos. Sí, demasiado. No voy a decir más que la mesa que no, pero hay buen nivel ahí. ¿Le doy recuerdos a mi hermano de tu parte? ¿O tú me trasladas recuerdos de él? Sí, dale, dale recuerdos. Sí, hemos hablado. A lo mejor hablas tú más con el que yo. Hemos hablado hace un rato, sí. ¿Más? Era Juan Manuel. Desde los 16 años con la misma pareja y sigue enamorado o enamorada. Desde los 16 años. Vamos a ver. Va de amor, ¿eh? ¿Cuándo se ha convertido esto en uno? Hay que mirarles a los ojos. A ver. Solo una pista. ¿La pareja está aquí también? ¿Es una pareja que ha venido? No, no se puede decir. Juan Manuel no es. No, Juan Manuel no es. Desde los 16, ¿eh? De la ilusión y el amor. Yo creo que son los dos de la zona alta de la grada. Enrique y Carla. Sí. Además, mira, Enrique y Carla. No son Enrique y Carla. No son ya. A ver, son Paula y Óscar. ¿Paula y Óscar? ¿Sois Paula y Óscar? Sí, sois vosotros dos. Qué bonito. ¿Pero cuántos años tenéis ahora? 27. Bueno, son 11 años ya. Pero es que sobre todo empezar desde los 16, ¿eh? Pero sabéis que las posibilidades de que acabéis juntos son mínimas. A ver. Estamos casados. ¿Casados? No, me da algo así. ¿Cómo diciendo qué? Por ventaje de divorcios en España. Saldrá un 80%. ¿De primera pareja? Bueno. Bueno. O sea, las posibilidades que tenéis de llegar a los 30 juntos son... Y nos quedan tres. ¿Eh? Nos quedan tres. Bueno, ya, pues eso. Ya hablaremos dentro de tres años. Vais a ir cubriendo la puerta por haber puesto que erais pareja. Por culpa de Juanma. Nada. Yo solo conozco una pareja de estas, que es Iñaki Solozábal con... Hasta el final. Con su mujer, con Monse. Joder. Con 14 años estaban, vamos... Enamoradísimos. Y ahora les ves y siguen enamorados. No entiendo. No me lo creo. No me lo creo. No, no. Bueno, ¿os unió al baloncesto ya? Cero. Nada, cero. Pero a día de hoy os gusta el baloncesto a los dos. Más a mí. O hay alguien que está aquí por obligación. Pero a ver, ¿qué? No, no, no. A mí no me gusta. Yo a él le gusta mucho, pero yo también os veo, Tom. De vez en cuando. Bastante. Vale. Bueno, vale, vale. Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta. Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Qué bonito es el amor, ¿eh? Claro. Hombre, es muy bueno. Y sobre todo, sabiendo que ya desde la perspectiva de otra edad, que sabes lo que va a pasar, claro, te enternece. Te enternece, que vivan en ese desconocimiento de lo que es la vida y el desgaste de una relación de pareja. Es que se han casado ya. Ya. Déjales, que disfruten, oye, mientras dures. Claro. Exacto. Pues nada. ¿Tú cuánto llevas con tu pareja actual? 34 años. No puedo. Claro, por eso saber de lo que... No puedo más. Sabes que la... Tú de sobra sabes que la ilusión se acaba. 34 años. Joder, qué barbaridad. Bueno, muy bien, ¿eh? Qué bonito, chicos. Bueno, pues nada, que os deseo lo mejor. Yo os bendigo y os deseo lo mejor. ¿Qué más hay por ahí? A ver. Lo mejor que le ha pasado en la vida ha sido conseguir su Plaza Mir. Plaza Mir. O sea, tenemos aquí Plaza Mir. Pues es que queda poco. Sí. Fila de abajo está completa. A ver, la de arriba, la de la derecha, ¿cómo te llamas tú, perdona? Tú, sí. Pablo, Enrique y Carla, ¿no? No. Es que Carla tiene mucha pinta. Carla tiene pinta que va a abrir la consulta. Sí, sí, sí. Va a ser... Le vamos a preguntar la especialidad y va a haber tema aquí. Carla. Sí, ¿no? Es que... ¿Y qué eres? Pediatra. ¡Oh! Qué bueno. Pediatra. Pediatra. Pediatra que no geriatra. No, no, ya, ya, ya. Igual, igual tres es demasiado años, ¿eh? Igual son menos. Eres pediatra. Qué guay. Muy guay. ¿Qué ha pasado con el Dalsy, joder? Sigue existiendo. Pero sigue... No, pero hubo... Sí hubo un momento donde... Yo soy un Dalsy siempre. ¿Sí? A mí no se me dio yo. Cuando era pequeño no se me daba Dalsy. No. Aspirina infantil me dieron a mí mucho. Ah, ¿sí? Pues eso ya no se da. Ya, ya. Ya lo sé. Luego a posteriori ya no me ha hecho gracia, pero estaba muy rica la aspirina, ¿eh? El Dalsy... El Dalsy también está bueno. Sí, yo cuando les daba a mis hijos y me tomaba un poquito... Que es increíble. ¿Quién no le ha pegado un... Hombre, la metona al Dalsy. Sí, sí, sí. Bueno, oye, ¿tenes consulta privada? ¿Podemos ir? Todavía no. Pero ¿tienes plaza? ¿Dónde tienes plaza? ¿O estás haciendo el MIR? Estoy haciendo el MIR. ¿En dónde? Soy en el 12 de octubre. ¡Uh! Qué bien. Bueno. Soy R3. Me queda un añito y medio. ¿Es fiesta ahí siempre? Sí, ¿no? El 12 de octubre. Claro. Que está de mal nacional. Es que es lamentable. ¿Tú crees que esto... El viernes cuando vaya al teatro con los ilustres ignorantes... ¿Este tipo de chiste tú crees que va a encajar bien o no? Te va a encantar. Te va a encantar. Vas a ser súper gracioso. Es que la gente no lo sabe eso. Va a ser dramático. Es que va a ser dramático. Me lo has contado a mí solo, creo. La gente no lo sabe. El viernes estoy en el teatro con ilustres ignorantes. De invitado. Haciéndote el gracioso. Haciéndome el gracioso. Que es lo peor. O sea, lo peor. Y no sé qué hacer. Va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. ¿Vas a mencionar colgados en algún momento? No. No lo fuerces. No hace falta que mencionados cinco minutos van a estar diciendo la gente, pero este colgado que hace aquí, o sea, sí. Bueno, y nos quedan dos, ya Enrique y Pablo. No, ya que digan ellos. Ya que digan ellos. A ver, Enrique. ¿A qué os dedicáis y qué hacéis aquí? Enrique, ¿qué pasa? Yo soy control financiero aquí en Madrid, pero teletrabajo. Soy de un pueblo de Huesca. Vale. Y hago aquí, pues, porque os llevo viendo, no desde la primera temporada, pero... Desde la segunda. Por ahí. Cada día. Oye, yo no tengo cosas mejor que hacer. Una preguntita. Tengo, ahora que eres analista financiero, tengo... Controler, controler. Controler. ¿Qué es controller financiero? Reviso la contabilidad de la empresa. ¿Dónde trabajo? ¿Con el controller? Vale, o sea... Lo puedes decir, controlador financiero. Pero ahora, por ejemplo, si yo tengo un dinerío ahorrado. Vale, ¿eh? Este es el caso. ¿Qué hago con él? Pagar la cena esta noche. ¿Qué haces con él? Sí, quiero decir, porque es que no... ¿Pero para controlarlo o para hacerlo crecer? Hombre, no, para hacerlo crecer un poquito. ¿Qué? ¿Un fondo? Sí. La verdad, una mierda. Mientras no sea Bolsa Española, donde quieras. ¿Bolsa Española, mal? ¿Sí? Mal, mal. ¿No recomiendas ningún valor? Es que yo no doy recomendaciones de inversión, no me dedico a eso. Vale. ¿Tú controlas que los demás...? No, pero yo en mi empresa controlo que las cosas se hagan bien, porque luego hay que presentar impuestos y tiene que estar todo conforme a la ley y a esas cosas. Eso es lo que suele ser importante. Siempre que no esté Siro López es importante que la ley reina. Nadie haga travesuras ni cometa errores. O al menos errores no muy grandes. Claro. Exacto. Y si hay errores que sean pequeños. Eso es. Vale, muy bien. Vale. Y qué pelazo, ¿eh, Enrique? Sí. Bueno, Enrique y Oscar. Hoy tenemos una... Menos mal que Pablo baja la media. Tenemos a Pablo... Menos mal, porque... No, no, pero Oscar... No, lo de Oscar es tremendo. Sí, sí. Es que es un Playmobil, ¿eh? Envierte, sí, sí. Envierte en criptomonedas, ¿no? Bueno, Pablo, venga, a ver, cuéntanos. Bueno, yo en mi caso soy... Yo soy ingeniero mecánico. Joder, no, chico. Trabajo aquí en Madrid. Llevo aquí año y medio. Y a ver, si soy sincero, vengo al programa porque mi amigo Sito me dijo que iba a venir aquí del vuelo y... O sea, que no nos ves. Os veo ahí, por ejemplo, en Twitter, que salga un vídeo así gracioso o tal. Lo que me pasa él también. Cosas de dos o tres minutos sueltas así, ¿no? Vale, vale, que está bien. ¿Y qué tal hoy? Tragándote la chapa entera. No, bastante interesante. Mucho baloncesto hoy, ¿eh? Sí, mucho. Sí, demasiado baloncesto. Nos hemos pasado hoy. Que no, hombre, que no. Que de vez en cuando... De vez en cuando. Ah, sí, sí. Va a haber... Es que somos un poco pendulares. Sí. Entonces hay veces que se nos va la olla, pero esto no podemos olvidar que esto es un programa donde el baloncesto tiene que tener una... Pues nada, Pablo, ojalá que nos veas de vez en cuando. Tampoco es obligatorio, pero si has echado un buen rato aquí... Hasta luego. Bien, Pablo, ¿eh? Bien, Pablo, ¿eh? ¿Alguien nos ha traído algo? Que este siempre es un momento de cena. Ah, es verdad, claro. Venga, va, va, va. Es que veo una bolsa por ahí. Que no llego a la cena, no, ya verás. O sea... No es obligatorio traer nada, pero si se trae... Manolo Mantequería, ¿eh? Muy bien. Mercado de Majadahonda, calle Santa María, la cabeza 5. Y tiene historia, porque es el charcutero de confianza de Lolo Sainz. Anda. Va, Lolo Sainz a comprar. Pues Lolo Sainz está... Bueno, Lolo Sainz, que tiene ya 90 años o algo así, está de puta madre. Lolo Sainz es uno de mis ídolos, o sea que... Por charcutero. ¿Sí? Un crack. ¿Sí? Manolo Mantequería, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, pues... El mejor. Claro, Mercado de Majadahonda, que es donde vive Mantequería. Pues oye, 9, 1, 6, 3, 4, 11, 11, por si alguien quiere hacer algún pedido. Vale, sí, ya que hacemos... Venga, vale. Muy bien. No, he hecho chorizo, queso... Joder, chorizo, qué es... Otra, ¿eh? Iris. En la cena de Navidad... A ver, a ver, a ver. Esto me gusta a mí también. Eso te lo traigo para ti, Lolo Sainz. ¿Esto es solo para mí? Sí, porque sé que le vas a hacer aprecio. Hombre, Barbastro. No, aquí no se ve nada. Es la bufanda del club, donde juego, el club de mi pueblo. En Barbastro, otro sitio donde no hace frío. No hace nada de frío. No. Pero, bueno, este invierno... Sí, vale. Y ahí, como se acerca la Navidad, unos turrones de una pastelería que hacen ahí unos turrones... Mira, además está el ticket por si lo queremos devolver. ¿Cuál? ¿El turrón? Es verdad. ¿El turrón? A ver. Pero todo es... No, compré más cosas. Te has comprado otras cosas para ti. Oye, eh... Bueno, para las familias. Porque los croissants de chocolate aquí no han venido, ¿eh? Que no, es verdad. No los desayunamos en otro día. Eso se te ha escapado. Oye, turrón artesano, iris, pastelería. O sea, qué bueno. Pastelería de barbasta. Que no quiero condicionaros, pero si tiráis un poquito más para el salón que para el dulce... Yo os lo agradecería. Pero es turrón alargado. Ahí va, y Luis. Luis, también. Luis, desde Alemania. Desde Alemania, del gadis alemán. A ver, a ver. Producto alemán. Hombre, pipas Facundo. Oye. Famosas en el mundo. Joder. Esto es para mí, esto me lo llevo. Planquillas, maestros tostadores. A mí me... Yo soy muy pipero también. Mira, pipero. Yo que soy muy pipero. Pipas, ¿eh? Donde estén las pipas Facundo. Bien de pipas. ¡Que venga, pipas! Te lo has gastado, ¿eh, cabrón? Joder. Yo me llevo pipas, ¿eh? Siento dejar este mundo sin probar pipas Facundo. Era el eslogan de... Saludo a Pepe Domingo. Un poquito de queso también. Vale. Otro queso. Joder, qué bien, ¿eh? Es que nos están haciendo la noche buena. Joder, sí, sí. Vale. Mi madre me pregunta, ¿qué haces con eso luego? Pues, claro. Repartirlo con tú. Bueno, queda... No queda... Vamos comiendo, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Oye, joder, muchísimas gracias. Barbastro. ¿Cuál es el cántico de Barbastro? Joder, madre mía. La V, la A, la R, la B. La U. La U. A ver. ¿Vas a ver la V? Bueno, ya con esto, ya con esto... La V. Un saludo a Barbastro. Que tiene el ciclo para... La V. Vale, vale, ¿veis? Todo pone la comedia. ¿Veis? Si hago esto en el teatro, se van a descojonar la gente. Sí, sí. O sea, si voy con el encefalograma casi plano que tengo ahora, Barbastro. Bueno, he dicho... La segunda la he dicho bien. He dicho B, ¿no? He dicho la V, la A. Barbastro, yo te quiero. De primero, de ultra. Es un milagro. Es un milagro. Es que hoy son las nubes. Ah, es verdad. Y el toro dijo al morir. Siento dejar este mundo. Es correcto. Esa era la frase completa. Oye, vaya pulso. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Hoy muy bueno, porque los del otro día eran unos gilipollas. Sí, sí, eran un poco... Habéis sido, en diciembre, el mejor público que hemos tenido. Muy buen público. Y muy culto, muy verdadero. ¿Cómo vas? Que te vas, ¿no? Te vas por ahí, creo, ¿no? ¿Me han dicho? Te vas por ahí, lejos. Suecia. ¿Tiempo? ¡Uh! Hace muy buen tiempo. Hace como en Alemania o en Palencia. Mucho tiempo. Bueno, ahí en Suecia estarás como en tu casa, ¿no? Porque tú eres medio sueco, ¿no? Sí. Joder, tiene una pinta de sueco. Es verdad. Joder. Sí, podíamos irnos aquí. Este le pones en Borgen o en alguna de estas series nórdicas y pega perfectamente. Es verdad, es verdad. ¿Sí, ves? Sí, tiene pinta de Borgen. Pues nada, que lo pases bien, si no nos vemos en Navidades. Sí, que tenga feliz salida y entrada del año. Venga, un aplauso para Cobas. Venga, vamos. Venga, Cobas. Aplausos. 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 Aplausos.